En el marco de la declaratoria de emergencia climática en el departamento por parte del gobernador en el año 2020, en Sonzón se realizó la semana en contra de la deforestación. La alta deforestación del territorio, los incendios, la erosión costera, la pérdida de biodiversidad y la mala calidad del aire en los municipios son asuntos que, según el gobernador, lo obliga a declarar el estado de emergencia climática. Sabemos que el control de la deforestación en el territorio de Sonzón ha sido un poco complejo, entonces desde la gobernación de Antioquia en articulación con instituciones gubernamentales e internacionales tales como la WWF y la GGS se está celebrando la semana en contra de la deforestación. Durante esta semana entonces el municipio de Sonzón en articulación con instituciones educativas, con la Secretaría de Educación, se realizó entonces programas educativos en la protección del medio ambiente, en el tema del control de la deforestación. Desde la gobernación de Antioquia, además, se hace el llamado a que cada ciudadano puede ayudar a disminuir los efectos negativos que el ser humano genera sobre el medio ambiente. Yo creo que tiene que ver con replicar el mensaje, ¿cierto? Porque digamos que nosotros podemos venir, podemos dictar la charla, pero necesitamos replicar el mensaje, el mensaje del cuidado del planeta, el mensaje de que debemos ser conscientes con nuestros actos, ¿cierto? Con el cuidado del bosque y con la importancia del bosque, pero entender que el bosque no está atrás, ¿cierto? Y no está lejos. El bosque también hace parte de nosotros porque nos provee agua, porque nos provee otros servicios. Entonces, ¿cómo nosotros, desde nuestro diario vivir y desde cómo habitamos, cuidamos el bosque, cómo reciclamos, ¿cierto? Cómo disminuimos el uso del agua, el uso de energía, cómo tratamos de consumir localmente, ¿cierto? De consumir esos productos que tenemos acá en el territorio y poco a poco, digamos que ir fortaleciendo la ciudadanía, la vida y el cuidado como de nuestros recursos. Como homenaje a la biodiversidad del municipio, se elaboró en la institución educativa Braulio Mejía, un mural donde se ve parte de la riqueza natural de Sonzón. Ustedes son supremamente privilegiados porque tienen ecosistemas de tierras altas y de tierras bajas, desde el Magdalena Medio hasta el Páramo de Sonzón. Bueno, lo importante es que vengan a leer el mural ustedes mismos, que vengan a ver qué hay ahí pintado, por qué lo pintamos, hay algunas pistas, pero concretamente hay cosas que solamente ustedes tienen, como por ejemplo el frailejón recién nombrado Espeletea estricta, que solamente está en el Páramo de Sonzón, ¿cierto? El tapir también lo pintamos como homenaje a ese nombre del corregimiento de la danta y están las especies sombrilla que siempre nos gusta mucho pintar a nosotros, que son el puma y el jaguar. Si se acercan a mirar, las especies vegetales que son las principales en este mural porque es una invitación a cuidar los bosques, y las especies forestales tienen el nombre para que vengan y estudien. Que pretende a través del arte, entonces enseñar a cuidar la naturaleza, enseñar a cuidar el medio ambiente, generar en los jóvenes, en los niños y en la comunidad sonzón y en general ese cuidado por el entorno para prolongar nuestra existencia y la de nuestras futuras generaciones.